Cuando de errores se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores películas poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 10 errores que no habías notado de la película Descendientes 2. ¡Vamos con el video! 1. En esta escena, cuando Uma está en la barra, observen muy bien este trozo de comida. Cuando cambia la toma, vemos que el trozo de comida es completamente diferente. 2. Cuando Uma y Mal se encuentran, vemos que en la parte izquierda de la mesa no hay silla, pero por arte de magia, cuando cambia la escena, aparece una silla. 3. En la escena, en donde Mal llega a la isla de los perdidos, vemos que cuando pasa, un hombre tira una lechuga en el suelo. Cuando cambia la toma, por sorpresa, nos damos cuenta que la lechuga desaparece. 4. Casi al inicio de la película, vemos que Mal le da una manzana caramelizada a Looney, y Mal agarra la manzana más cercana a ella. De pronto, cuando cambia la toma, nos damos cuenta y vemos que falta una manzana de la parte de adelante, no de atrás, como lo vimos anteriormente. 5. Casi al final de la película, vemos que mojan a Mal y Ben, pero cuando cambia la toma y suben las escaleras, vemos que el cabello de Mal se seca en automático. 6. Cuando Jake está entrenando, vemos que en el fondo se encuentran varias personas observando. Cuando cambia la toma, vemos que cambian de posición. 7. En la escena, en donde Abby le están tomando fotos, nos damos cuenta que los flash no vienen de las cámaras. 8. En la escena, cuando el hijo del Capitán Garfio se está balanceando en una lámpara, vemos que no tiene ninguna gorra, pero cuando cambia la toma, aparece una gorra, pero después desaparece. 9. En la escena, en donde Uma ataca al barco y les echa agua, vemos que todo el piso está mojado. Curiosamente, cuando cambia la toma, el agua desaparece del piso, pero después vuelve a aparecer. 10. Cuando Ben se presenta en el barco, vemos que lo alumbra una luz. Lo curioso del caso es que el barco no se encuentra en ningún proyector que emita esta luz. Estos han sido los 10 errores de la nueva película de Disney, Descendientes 2. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú con algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.